En la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, hay molestia tras la detención de un sujeto que intentó introducir billetes falsos en locales de San Isidro del General y que horas después continúa haciendo lo mismo en la zona costera. Hay preocupación en el comercio, hay más de 10 personas, 10 comercios afectados acá en la zona donde recibieron billetes de 100 dólares y de 20 dólares, pero más que todo el problema está y la molestia en que al día siguiente la misma persona en video se ve donde está en Uvita y en qué pues tratando de meter los billetes. Se hace la consulta a la Fiscalía y a el OIJ y lo que nos indican es que es una persona que ya lo ha hecho anteriormente, ya lo conocen, pero no lo han podido todavía hacer el debido proceso. Ante esta situación, la Cámara pide precaución a los comerciantes generaleños. Eso nos deja en un estado de indefensión y lo que queremos es que el comercio en sí en general tenga cuidado con a quienes están recibiendo los billetes y también saber que en este tiempo este tipo de personas inescrupulosas se toman el tiempo para ir a lugares a meter billetes y realmente afectan la economía local. Ya se envió información a los comerciantes para que estén atentos. Sí, nosotros como Cámara el miércoles de la semana pasada hicimos un pronunciamiento a través de redes sociales, se les mandó a todos los comerciantes, socios y no socios de la Cámara y gracias a Dios también logró llegar el comunicado a Quepos y a Uvita, donde casualmente en Uvita el individuo este trató de meter un billete y no lo pudo hacer, pero no lo pudieron agarrar en su momento. Entonces se indicó, o se llamó a Fuerza Pública y a OIJ para que hicieran las medidas respectivas a ver si lo podían agarrar. Hasta el momento no se pudo, pero por lo menos ya la alerta se dio y la gente está un poco más quisquillosa a la hora de recibir esos billetes. También trabajan de cerca con el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía de Pérez Celedón para evitar este tipo de situaciones. De hecho siempre lo hemos tenido y yo siempre he dicho acá en lo que es Pérez Celedón y Zona Sur el trabajo que hace Fiscalía y Fuerza Pública y OIJ es un trabajo excelente, pero de nada vale que ellos hagan un trabajo excelente si al final los individuos estos están afuera, porque no son ellos los que los sacan. Son las mismas leyes que tenemos en este momento, que son los diputados los que tienen que cambiar y generar leyes que sean más fuertes para que este tipo de personas no generen estos actos ilícitos que están realizando. Mucha atención con este tipo de estafas.